Frente a los comentarios negativos publicados en las redes sociales y en un medio de comunicación local y al parecer por una persona anónima en el que enlodan el nombre de la Fundación Casa Hogar de la Ciudad de Quito, la presidenta de esta misma manifestó que todo se debe a una persecución y al parecer a intereses particulares. Actualmente a nosotros nos preocupa la situación de que hay gente interesada en el proceso que nosotros llevamos en la unidad de Huapango porque particularmente es por esa que más se comenta. Como que hay intereses personales hace tiempo porque el hogar Huapango hace como 30 años venía manejado por otras personas y de una u otra manera nosotros nos dieron el manejo de ese hogar. Pues ya a principios de año tuvimos muchas dificultades con los padres de familia ya que los padres de familia les comentaban cosas de la fundación, se hizo una reunión y todo fue hasta que nosotros nos dimos cuenta, tuvimos feliz término. Pues la sorpresa más grande para nosotros que hoy es por las emisoras está el nombre de la Fundación Casa Hogar, desprestigiada como siempre. Nosotros no les paramos bola al comentario anterior, yo no quise salir a los medios ni nada de eso porque la idea mía era demostrar lo contrario como lo hemos hecho, mostramos lo contrario. El hogar Huapango lo encontramos en unas condiciones precarias que tenemos un antes y un después que ustedes los pueden ver y se dan de cuenta de que nosotros no nos gusta hablar sino hechos. Entonces nosotros hicimos lo pertinente, organizamos todo, pues ahora hay una cantidad de comentarios, toca que investiguen a la persona que está confabulando en contra de la Fundación Casa Hogar porque le dañan la imagen, el nombre tanto a funcionarios del ICBF como funcionarios de la Fundación Casa Hogar. La directora nos mostró el comunicado que está colgado en las redes sociales. En estos momentos tengo el comunicado en la mano porque como te decía anteriormente fue una sorpresa para mí esta mañana escucharlo. Lo que más me duele de todas estas cosas es porque siempre se escudan en los padres de familia, los padres de familia estoy tan segura que ellos no se dan de cuenta que el nombre de ellos anda rodando en esta zona siempre, que los padres de familia están de acuerdo, que los padres de familia se dan de cuenta donde nosotros sabemos que eso es falso. La enfermera de la institución expresó que eso es una especulación e invitó a la comunidad a que visite el hogar infantil. Yo soy la enfermera y yo trabajo un horario de 8 a 4 de la tarde, los que permanecen en las unidades, en las aulas con los niños son las profesoras, en ningún momento ninguna profesora me ha manifestado ningún brote de diarrea, que de pronto un niño presente diarrea, o sea que un niño no presente, uno que otro niño presente diarrea, pero un brote como tal, como la gente dice, jamás. O sea, la gente va especulando y hablando cosas sin saber y sin dar fe de eso. Nosotros invitamos a todo el que quiera venir a ver el hogar infantil y miren la minuta con la que nosotros trabajamos, que es una minuta avalada por bienestar. La atención es maravillosa, muy buena, está todo bien porque ella viene y pregunta qué necesitan ahí mismo y está pendiente, no trata uno mal, con todo el cariño y está pendiente de todo lo que ella necesita de los niños como de los compañeros de trabajo. Me parece excelente y estoy muy agradecida con Dios y contenta con ella porque todo está perfectamente, porque ella se preocupa por todo lo de los niños, que la alimentación, lo que ellos necesitan, la planta, la pintor, todo lo que se necesita, ella ahí mismo lo pone pues al servicio de lo que necesitamos. Así que todo está perfecto. CNS Noticias llegó hasta el hogar infantil Huapango de la ciudad de Quibdó y verificó que la minuta y los alimentos se estaban desarrollando tal cual como lo ordena Bienestar. Buscamos hablar con algunos padres de familia y nos manifestaron que no era cierto lo que estaban diciendo en estas redes sociales. Para CNS Noticias informó José Kleiner Palacios. Buscamos hablar con algunos padres.